Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de los Chuchesumadres, aquí grabando Hoss, Heroes of Swordcraft, con compañía del tío Vibe, pero jugando con el tío Orushin. Buena acá, bro. Vamos a jugar uno 2 vs 2. Porque el Vibe le lloré a enterar el vesico. Hola, vesico. Hola, vesico. Hola, vesico. Y el internet del tío es una resúnda mierda. El vibe lleva el pico, ¿no? Sí, mira, acá va vecino. Es mejor el internet del Lullo que del tío, wey. Ah, ven, acerra menos, Julio. Ahora me escojo a esta, Lullo. A la Kelly. A qué? A la de disparo. Me lo escojo a la pelu. Es que la personalicé y todo. Mira, me dieron todas las habilidades. No, todavía no me dieron dos. Ya, oh, que ando lag. Vamos, vamos. Matemos a los minions de los rojos primero. Maté bien, maté bien. Maté bien, maté bien. Maté bien, maté bien. Maté bien, maté bien. Toma, Julio. Mira, hay un bot. Está jugando solo. Toma. Granada. La nada. Lo quitemos, lo quitemos, lo quitemos. Ay, el tío se me fue la regreda, la verga. Muérete, Julio. Ya. Minions, minions, minions. Ya. Los marcaron. Espérame, espérame. La ulti. Toma, te pillé. Granada. ¡Ah, pero hermoso! Te está marcando, tipo, mucho cuidado No marcó los minions, ahí marcó un minion Aprovechemos Cuidado, cuidado Nos vamos a torrenar el peguido, que los buenes te marcan Nos pidíamos el bot Cuidado, te lo haces, Julio, te está me ganando, ¿verdad? Oh, sí, ya no me di cuenta Dale, dale, dale Vale, ahí estamos, estamos, estamos Marcó los minions, marcó los minions Dale, dale Pega, 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 pega Oh, hermoso Un manjar Oye, igual, deja subir la habilidad No, me la subió sola Si no le subí del nivel a la habilidad, este la sube sola Los minions, minions Minion, minion ¿Cuál es el otro hueón? Vienen los minions, chicos, pégale, pégale, pégale Oye, este hueón no ocupa más nada, agua lenta Oye, como energía Ah, me estoy follando, que hermoso Sí, coño, se está llenando Marcó el minion, marcó el minion, dale, dale A la torre Mira, el hueón que estaba jugando Nunca se mollo, pues hueón No, me garchan, me garchan, me garchan Me garcharon Maldita torre Mira, subo cinco puntos más Y ahí me puso la habilidad del bastón Hermoso Cuatro segundos, voy para allá Pero por qué subió la otra A ver, voy a matar al zombie Si parece lo que yo decía la verdad Bueno, GG Y compró un STB Bias gratis Y mandó a ver un juego Ni jugó Espérate, 70% de XP Oh, Julio, bueno ¿Cuánto subió eso? Oh, igual subió más de hecho el Busted Que otra cosa Ya pone continuar No, no, espérate No, no No, fuck Ah, seguimos juntos Sí Ya, hermoso Ya, yo a la misma Estamos Ya, bien Ahí me dieron los skills Está bueno Qué onda el lag, hermano Ahí está, ahí está Estaba más la guía que la guía Oh, GG Bomba, bomba, bomba Permiso Un lag de mierda Me tira para atrás Oh, a la torre A la torre Oh La ulti Permiso, hermano Marcado Ah, estoy palpico Tengo que ir a base Tengo que ir a base Tengo que ir a base Ya, bien Estamos bien, estamos bien Vamos, vamos, vamos Oh, me dieron una habilidad Este es tanque Ten el cuidado Me lo pitié Ya, Minion Pasen, pasen, pasen Márquelo Ya, marcado Ya, torre cumbia Toma Torrota Voy a base, Lucho No, no, no Creo que es necesario No, el culé apareció Me está persiguiendo Porre, porre, porre Avance, avance, avance Necesitaba recuperarme Pero es que el culé me está persiguiendo Tu culé está en base Sale acá No, te fuiste embolada Sale acá No, mira, mira el otro Acá decía vos Muy bien, mira Ya, me pitié al zombie Este guan está peleando conmigo No me ni siquiera está ayudando Los Minions Mira, me lo pitié Voy a base Tengo que recuperarme Ya, estamos Se matan que aquí hay el culo, weá ¿Ah? Se matan que ¿Qué, weá? ¿Qué, weá? Ya, las torres de Nexo se vienen por frente Cuidado Lucho Te lo cabecilla, sorry Dale, 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 peleo ¡Victoria! ¡GG! ¡Vecivo! Con juego ¿Y por qué vendas tu nice y ganaste? No sé, me siento maletiano Por el meo KS que me hiciste ¿Cómo que llamo? El meo KS ¿Cuánto llamo? ¿Ocho minutos recién? Pusher ¿Ya una más o no? ¡Sigan jugando! Una más, bueno Si igual tengo cosas que hacer Cuídate ¿Qué te vas a hacer, culio? Cosas Por ejemplo Ya, vamos, vamos, vamos Pero mira Matemos a estos primeros ¡No, no! Ya, a ver, a ver ¿Qué me da? Oh, de hecho sí Me dan de la este que te dije Se subieron caletas Los niños están llegando para acá Ven Hay que sacárselo Ayúdame, wow Creo que la cagamos Ah, pero el diablo tiene mucha vida Adolesalmente Me dio habilidad, weón ¡Eh, me lo pitee! Wea, no hace que vamos con la torre, está parado ¿Y me la contó a mí? Ah, la wea buena Me dio habilidad de Aya Ya tengo doble ataque Ven para acá, perra Para acá, perra Para acá, perra Mira cómo le quité Y eso que no le chunte No le chunte casi ninguno ¿Qué? Me dio habilidad de Aya, mi niño Me dio, mi niño Toma Toma GG Mira, un bot Se salió el otro jugador Toma No, esta está muy rota Calla cuánto quito, hermano Creo que le evité bien, hermano Me siento orgulloso de las cartas que le dices Mira, y se va corriendo Uy, le calé la chaza a la wea de la tucía No, culiano, te voy a salvar Ven para acá No, culiano, te voy a salvar No, culiano, te voy a salvar No, no alcanza a quitarle No, no, me está pegando el diablo Se me laggeó Me metió Hubo el poder de esconderse abajo de la tierra Sí, me voy a descansar lo que me pide Puta, wea ¿Dónde estáis? Acá Está peleando con los minions Vamos, vamos, vamos Este no sabe jugar Mira dónde nos está esperando Te quiero la última, ¿qué pasa? ¡Fiquiado! ¿Qué tiempo no te son muy grandes Aprovechando que estamos acá? Pero esto no va a dar calentabilidad Quiero que se recargue la habilidad Mira, nos quiere cabecer ese wea Oh, le hiciste de oro Cuidado Cuidado Ah, me dieron mata Que tirañe Permiso, hermano No, ni siquiera Mira ¿Viste, viste, Lucio? Mira, ven Mira quién va de nuestra parte Ya la tenemos Niño A por la torre Torre renexa al frente Lo que necesitamos No, pero, Lucio, ¿qué onda? ¿Por qué? Bueno, patrón ¿Cómo no, Julio? Oh, pero ¿cómo hiciste cagar al doctor? Me lo vitié Pero me mataron Se vitieron al zombie Ese robot, Julio, igual se caga O no, que se cagaron, ¿no? Son los que no me gustan Ya, está ahí Uy, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Rivi justo No Uy, excavatoria, ok Uy, voy pa' allá Hermosa, güey Toma, chido, güey Oh, 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 oh ¿Qué te pasa, chichiro, lo útil? Bueno, le empisamos Ya, está piteo GG Te lo cabecí otra vez No, ni el hizo el buen sub Válido, porque somos el sub El hizo el sub, por la cagate Mira, mira cómo le quito, mira Con puros disparos normales Casual GG Tercera victoria de seguidá, hermano Somos terribles, weenos Pues el pibé le gusta asab の Al pibé le cuesta Establando ¿Cómo eres? Sur Estoy llorando Por qué 15 Fire Estamos jajajaja sorry ya eeeh hasta acá no va por lucho dos victorias mas para obtener un no se que mas una bóveda, es una cosa que te dan que es como para subirte el este de rango ah, como me salgo ya, oh que hice la K-Games ya eeeh hasta acá se deja el video de hoy jugando unas partidas del hobs con tío luchín va a ser como jugar asi cuando el tío luchín pueda y no haga problema asi que eso eeeh, Magic Genius se despide se despide de tío luchín ujaja chau denle like, comente, suscribanse adios jaja y el tio vive ahi en plan oli ya, chau Julio